Inevitable hoy hablar de Gustavo Petro ya es legalmente oficialmente el primer presidente de la izquierda colombiana nunca lo pensamos ayer hablaba yo con un grupo de amigos en un chat y yo decía que muchos colombianos castigaron cuando digo colombianos digo los de sectores políticos si los dirigentes movilizadores líderes castigaron a álvaro uribe con el señor gustavo petro es decir los impulsó más a cambiar una colombia que durante 60 años presenta de grandes contradicciones sociales negar eso es imposible en colombia hay una clase muy rica muy poderosa de muchos privilegios y otra clase muy desasistida sin embargo eso también pasó en venezuela por eso hacía la referencia a a uribe porque en venezuela fue contra cap contra carlos andrés pérez pero yo pregunto en el caso de venezuela 23 años después desaparecieron los poderosos desaparecieron los privilegiados no sencillamente hay nuevos privilegiados un mundillo pequeño mientras que la gran mayoría cada vez está más pobre cada vez está más desasistida y cada vez tenemos más migrantes cosa que no teníamos en venezuela esa cifra tan alta de migrantes hace 23 años el ejemplo de uno pues la persecución para muchos la intolerancia la censura el hambre para otros la necesidad ayer hablaba yo mucho con mi hijo menor trabajando en la calle y él me decía algo que me puso a razonar es verdad la vida en el exterior es muy dura ustedes no tienen una idea aquí se se vive para trabajar no se trabaja para vivir pero él me decía algo que es cierto los gustos la calidad de vida que él tiene acá a nivel vamos a decir de otros factores no tanto los espirituales quizás no se los puede dar en venezuela como se pone él en un carro del año en venezuela un joven recién egresado de cualquier universidad puede tener una vida digna en venezuela puede tener un buen carro puede tener una buena casa tener internet tener todos los servicios un buen celular puede tenerlo de repente dirán bueno pero eso no es una necesidad básica bueno vamos a la comida puede tener una comida rica en proteínas más que en carbohidratos hacer no hacer colas engorrosas a veces para adquirir algunas cosas la seguridad me puso a reflexionar de verdad a mí bueno gustavo petro ahora deberá petro recibe un país dividido recuérdese que el señor el que llegó segundo sacó 10 millones de votos y la diferencia fue digamos muy poca y ahora tendrá que demostrar en hechos que él no es castro chavista y que no va a llevar a la miseria de venezuela y de cuba a colombia en el discurso todo es muy bonito yo no me quiero precipitar a decir que lo va a hacer bien o lo va a hacer mal los hechos hablarán los hechos descubrirán los hechos mostrarán ahora su si tomamos en como base su discurso nos damos cuenta que lo que decía uribe tenía razón él no fue que chávez enseñó a petro no petro enseñó a chávez y ayer encontramos nosotros un discurso de petro muy utópico cargado de altas expectativas mostró una intentando mostrar una cautela una moderación pero que en el fondo él no logró ocultar su visión bolivariana chavista porque no es la auténtica visión bolivariana y estatista en un estado que lo domine todo que lo gobierne todo hubo un simbolismo histórico por ejemplo a mí me llamó la atención la la cuando pidió la espada de bolívar eso debió ser un zaperoco terrible traer esa espada de bolívar espada que él en 1974 cuando era parte del m19 robó incluso se la entregó a famosa la foto del hijo del narcotraficante del fallecido pablo escobar gaviria era fue famosa la foto donde aparecía el muchacho el hijo con exhibiendo la espada y esa fue su primera orden en tráiganme la espada de bolívar que voy a juramentar a la vicepresidenta algo así ahora las menciones a bolívar tampoco faltaron una parte que él dijo hagamos realidad ese sueño de nuestros héroes algo así más o menos dijo bolívar lo nombró a todos no solamente a bolívar a sar martin artiga sucre o higgin el nombre que jamás mencionó el señor petro fue el de santander quien según la versión difundida de la historia por cierto por el chavismo no sólo traicionó a bolívar sino que pudo haber estado detrás de su muerte él tiene un sac ayer en los próximos cuatro años si es que no busca la reelección con el cambio yo constitucional hay muchas por eso expectativas sobre eso yo veo las promesas que hizo y bueno se me pareció perdonen ustedes que diga esto mucho a chávez no chávez era yo lo he llamado el charlatán del siglo sólo faltó la vida eterna que prometiera la paz verdadera y definitiva cuidar de abuelos niños y personas con discapacidad gobernar para las mujeres cuidado y si las mujeres no son las que gobiernan dialogar con todos sin exclusiones porque así decía ya conversar con todos tal pero tienen que arrodillarse primero así los hacía chávez escuchar a todos y alejarse de las cortinas de la burocracia defender a los colombianos de la inseguridad pero quien ocasionó la inseguridad en colombia o sea y digo yo con qué moral este tipo nos habla de esto nunca fíjense en los regímenes democráticos quien haya atentado contra la constitución y contra el estado jamás debería permitírsele ser candidato y con petro pasó algo similar a lo que pasó con chávez porque no hay respeto realmente no hay respeto por la constitución porque los ganadores hay un gran amigo mío del zulia nosotros le decimos tutoros carocando los ganadores son los que hacen la historia ese es el gran problema de la historia no y son los que marcan la regla luchar contra la corrupción dijo ayer petro y cualquier parecido con chávez es pura coincidencia la inseguridad en la deforestación impulsar las energías renovadas desarrollar la industria nacional la economía popular cumplir y hacer cumplir la constitución que él comenzó violando populismo estatismo más de lo mismo ojalá lo cumpla ojalá lo cumpla es más yo tengo que decir esto con todo respeto hay cosas en la en la que uno puede coincidir con el señor petro por ejemplo yo sí creo que en la guerra contra el narcotráfico ha habido errores y fallas empezando que se ha combatido el comercio pero no el consumo es decir cada vez los pueblos se entregan más al consumo de drogas porque es lo que deberíamos es la gran reflexión que deberíamos así quienes están de alguna manera protegido como inmunizados contra el consumo de drogas eso lo eso habría que revisarlo y ahí le doy la razón a a petro muchos países combaten el narco para que los narcos inviertan traigan sus capitales y después se los quitan y detrás del narcotráfico por supuesto hay un gran comercio en líneas generales pues ayer fue un día de júbilo en colombia negar que petro es un hombre inteligente sería una torpeza es un hombre inteligente es un hombre preparado es un hombre que sabe hablar muy bien a diferencia de chávez se vistió muy bien es decir en la toma de posesión me refiero o sea dio muestra de una de un lujo en algunos casos excesivos chávez también se vestía muy bien de paso no y chávez fue financiado en su fíjense que el chávez que salió del cuartel fue es completamente distinto al chávez que fue el candidato pero hizo referencia hago referencia que gustavo petro también con la familia es decir cuidado y no veremos a futuro las infantas la sangre azul chavista veremos la sangre azul petrista cuidado miren lo que pasó en venezuela con las hijas de chávez y el foco de corrupción que generaron y que generan los privilegios que tiene la familia de cilia la familia de nicolás o sea esos son los nuevos burgueses lo que llamamos en venezuela los boli burgueses como comen los hijos de dios dado no come tu hijo o tu hijo o el tuyo tal vez no o como comen los hijos de tare no come el tuyo y al médico que se ven ellos no es el que tú vas ellos no van a un cdi o sea ojalá no veamos eso en colombia porque el gustavo petro está prometiendo igualdad fíjense que en los países de regímenes liberales entre comillas la igualdad es mucho más fuerte que en los países de regímenes comunistas estatistas como en el caso de colombia donde llega supuestamente la izquierda ojalá se acerque a la izquierda europea y no a la izquierda de la isla de la destrucción de los dictadores narco castro comunistas ojalá ojalá se aleje del comunismo o del estatismo o de la izquierda que hemos visto en venezuela ojalá ojalá quería hacer esta reflexión con ustedes vendrán cosas vendrán situaciones esperemos un hombre inteligente un hombre preparado un hombre que tiene en este momento a pesar de que ganó en la raya en este momento él domina colombia negarlo sería una estupidez es el centro de atención la gente está esperando de él muchas cosas esperemos sobre la base de los si lo hace bien como es la naturaleza de este programa lo reconoceremos y si lo hace mal también lo diremos porque este programa es caiga quien caiga y lo digo porque hay laboratorios en contra yo no sé que les puede afectar este para muchos este pobre bolsa porque les afecta porque les molesta tanto entonces crean laboratorios pero con anónimo yo acepto que me diga una persona con nombre y apellido real un dirigente político real y me diga tú mientes por esto por esto y por esto pero el que me utilice las redes mis redes para vamos a decir decir cosas que no son yo lo bloqueo porque son anónimos y esos son laboratorios igual participan en el chat de este programa muchos anónimos y son los mismos uno cuando lo busca ve lo mismo no asuman la crítica sean machitos sean machitos muchos dirigentes y asúmanlo con nombre y apellido y me estoy refiriendo a alcaldes en ejercicio en maracaibo en el zulia en mara o ex alcaldes y me estoy refiriendo a gobernadores y ex gobernadores pero bueno en la venezuela que tenemos quería decirles también eso porque ha pasado yo seguiré caiga quien caiga el que lo haga bien lo reconoceré esté donde esté y el que lo haga mal también se lo diré sea quien sea porque esto es caiga quien caiga caiga quien caiga no es un simple eslogan es un modo de vida para que ustedes sepan y yo lo voy a asumir